Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Michelle Salas y les doy la bienvenida un día más a Hola For You. Hoy estoy muy emocionada y un poco nerviosa porque tenemos un reto muy especial y es que mi mamá llega de México hoy. Entonces la quiero sorprender con una cena, un platillo especial y es por eso que he invitado a uno de mis grandes amigos de este mundo de la gastronomía y es el chef Fernando Arellano. Él no tiene nada más una estrella sino dos estrellas Michelin y para los que no sabemos mucho de este rollo de las estrellas Michelin, él mismo nos va a contar mientras nos ayuda a cocinar el platillo estrella para mi madre. Espero que les guste y lo disfruten. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué hace el tiempo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal Mallorca? Bien, bien, bien. ¿Cuándo me vas a invitar? Bueno, ya sabes que tú siempre eres bienvenida, por favor. Pásale, pásale. Bienvenido. Yo estoy demasiado nerviosa y emocionada de lo que va a pasar hoy. Bueno, yo igual. Espero que a tu madre le guste lo que traemos. Ella es fan de la pasta igual que yo y de todas estas verduras tan espectaculares que tenemos aquí. Listo, pues manos a la obra. Esto me lo has cogido tú. Bueno, ya estamos en la cocina que es mi lugar favorito del mundo mundial con nuestro maravilloso chef. Vamos a hacer dos recetas de pasta diferentes. Vamos a ver qué tal nos salen unos tortellinis al huevo con ricote y un poquito de jamón. Luego vamos a hacer también unos ñoquiti sardi, que esto lo vamos a hacer a mano. Y bueno, cuando quieras nos ponemos manos a la obra. ¡Canta! Hacer pasta desde cero. Te tengo que embutir. Esto se ve extremadamente deliciosa esa masa ya. Bueno, pues así no te lo comas, ya te lo digo yo. Oye, Feri, cuéntame algo, porque mucha gente tiene curiosidad. ¿Qué es esto de las estrellas Michelin? Las estrellas Michelin es un reconocimiento. Es un reconocimiento a un restaurante, al cocinero. Pero significa, o debería significar, un sitio en el que se come especialmente bien. Ahí está. Digamos, es toda una experiencia, ¿no? Exacto. No nada más. Lo has dicho muy bien, porque al final es lo que, digamos, lo que se premia es el global de la experiencia. Para este plato lo que quiero... Yo no puedo cocinar sin vino. Ay, perdona. Espérame. Toma, Fer. Listo. Muchas gracias. Bueno, chin, chin. Salud. Bueno, un gladito. ¿Cómo es la vida de un chef? Me gusta comer sencillito y me cuido bastante, entonces también a mis hijos hago cositas muy sencillas, ensaladitas, un poquito de verdura con un poquito de pollo, un trocito de carne, pescado. Pero yo a veces creo que las cosas más sencillas y el producto es bueno. Sí, sí, sí. Una pasta con tomate, albaca, ajo, salas, es espectacular, ¿no? Yo cada vez lo disfruto más, la verdad. Entonces aquí le vamos a echar un par de huevos. Ay, qué bueno que usamos a mi gallina. Eso no lo digo con segundas. Esta varillita y a ver si esta tabla mínima que me tienes aquí preparada. Perdón por mis, por mis cuchillos y targas. Sí, no, esto te vino con la cajita de muñecas. No tiene ahora una cocina muy preparada para un chef como tú, por favor. Y estás en Mallorca, ¿no? Ahora. Pues en Mallorca llevo ya siete años. Este restaurante está buenísimo. Tienen que ir en Mallorca. Va y ven. O sea, lo cool que está. Este es el nuevo, como se ha abierto. Bueno, en realidad el restaurante donde tenemos las dos estrellas es Zalanda, que está en un castillito, en un hotel precioso. Es espectacular. No, 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 no ha salido, no ha salido, ha sido. Ahí, listo, sí, sí ha salido. Ahora, ahí va, ya está, listo. Sí, qué perfección de bolita, ¿no? Hombre, ¿tú qué pensabas? Vamos a empezar a hacer ya los ñoquetis, a darle forma. Eso lo vas a hacer tú. ¡Ay, qué bonito! O sea, si mi mamá supiera lo que estamos haciendo por ella. Me agradecería infinitamente, años. Hay que hacerla bien, a ver qué tal se te da. Venga, dale. ¡Ah, coño! Perfecto. Y si yo le preguntara a Fernando Arellano, ¿cuál es tu plato favorito, así, del mundo mundial? Yo soy muy amante de la pasta fresca, me encanta una buena matrichana, me encanta una buena carbonara. La matrichana es de mis favoritos. Este, yo para mí también es uno de mis platos preferidos. Un bóngole. Unos tortellini al brodo, uno bóngole. Me encanta cualquier arroz valenciano, me chifla. Pues si quieres sigue con eso y yo me pongo con el relleno de los tortellini, que es el siguiente trabajo que voy a hacer. ¿Ok? Perfecto. Bueno, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces, por lo que veo, no va a quedar jamón para luego, para el plato, por lo que veo. Bueno, es que para qué me lo pones ahí, me está demasiado tentador. Vale, vamos a estirar la masa de los tortellinis. Si quieres, vete preparando tú los florines de brócoli. Yo la parte más aburrida. Mira lo que tenemos aquí. Yo me estoy comiendo todo lo que veo. Bueno, mientras dejes, porque todo eso estaba previsto para la receta, pero bueno. Vale, vamos a hacer un aceite de ajo y guindilla. A mí me encantan las guindillas. Es como el único picante que encuentro en España. Y la gente dice, pero es que pica, pica. Y yo, es que no. En México esto no pica nada. O sea, que lo hago picantito entonces, ¿no? Sí, sí. Tengo hambre y estoy súper tensa porque ya es tarde y mi mamá puede llegar en cualquier momento. Así que, chef, le tenemos que meter. Lo tenemos ya casi, ¿eh? No creas tú que estamos a puntito. Uy, huele muy bien. Bueno, pero ya no necesitamos más jamón si ya el relleno tiene. Este me lo puedo comer yo. No le he echado prácticamente sal. Porque tengo un recurso mejor. Coladura de anchoas. Esto es el agua que sueltan las anchoas. El agua que sueltan las anchoas. De salazón. El agua que sueltan las anchoas. O sea, y si la pruebo así es muy, muy salada. No juegas. Está salada, pero saladísimo. Claro, es que esto es para un chorrito nada más. Y la pasta para adentro. Le añado un poquito de botarga, hueva de salmón o mujol. Y ya estamos listos para servirla. Si quieres, llévate esto rápido a la mesa. La primera pasta ya está emplatada. Ve que bonita se ve. Una maravilla. O sea, de que... A ver, voy a intentar yo la volteada del chef. Venga, intenta, intenta dar la volteada. Vale, vale, muy bien. Nada mal, nada mal. Adelante. Para adentro los tos de Vinic. ¡Qué maravilla! El jamón que me has quitado, que espero que tú lo hayas disfrutado, porque tu madre lo va a disfrutar bastante poco. Unas poquitas avellanas, así. Ya verás, un poquito de cebollino. Ya llego, ya llego, ya llego. Espérate, quítame, quítame. ¿Puedes? ¡Van! ¡Hola! ¿Cómo te fue? ¡Qué preciosa! Muy bien. Muchas horas de vuelo. Ay, como si vinieras de Japón. Pásale. Mi pequeña paleta. Para viajar más ligera. Pásale. ¿Tienes hambre? Ay, huele tan bien. Es que te tengo unas pequeñas sorpresas. Está Fernando Arellano aquí, mi amigo Che. Y vino a ayudarme a cocinar para ti. Hola. ¿Qué tal? No se conocían, pero bueno, le he hablado mucho de ti. Un placer, un placer conocerte. Que huele, pero delicioso. Bueno, a ver si sabe igual de bien. Bueno, sentémonos, sentémonos. Dale. ¿Qué bien ha quedado? ¿Qué bien ha quedado esta cena? Qué bien ha quedado esta cena, pero lo mejor, sin duda, fue la compañía. Salud, gracias, chef. Estoy encantada de que mi mamá me haya venido a visitar de México y que Fernando haya estado aquí para ayudarnos a cocinar esta espectacular pasta. Bueno, dos pastas. Espero que les haya gustado y déjenme en los comentarios qué les ha parecido este video. Y si se animan con la pasta fresca. Déjenme ideas, recetas o cualquier cosa que les gustaría que hiciéramos en Hola4u. Nos vemos a la próxima. Besos.